Hoy en Elliot Rankings vamos a hablarte de 10 youtubers que son papás, aunque en algunos casos no podrías imaginarlo. De hecho, muchos de ellos se estrenaron en la paternidad este mismo año, así que están celebrando el Día del Padre por primera vez y deben estar más que emocionados. A todos les mandamos muchas felicitaciones y vamos a conocer quiénes son. Comenzamos este conteo con el Guzzi, que se convirtió en papá en el mes de enero de 2018. Algo bonito es que él también nació en enero, así que comparte este detalle con su pequeño. El nombre de su nene es Max y se ha convertido en un niño muy inteligente, juguetón y con unos hojazos súper expresivos. Ahora seguimos con Lalo Villar de La Ruta de la Garnacha, que apenas el mes pasado nos contó que será papá y casi nos hace llorar de la emoción. Podríamos decir que prácticamente es el único de la lista que todavía no vea a su bebito en persona. Pero ese chiquito ya se está cocinando y lo conoceremos rumbo a finales de este año. Lalo y su novia Ana Patricia no pueden con la felicidad. Continuamos con Francisco Alvarado, que hace años se convirtió en papá de una linda pequeña llamada Hannah. La historia de su paternidad es muy bonita porque ella no es su hija biológica. Pero desde que su novia Sofía estaba embarazada de ella, se hizo cargo de las dos con todo el amor del mundo. Y lo mejor de esta historia es que en abril pasado, Francisco nos contó que Sofía está esperando un nuevo bebé. Ahora es el turno de Elvis de Jungle, que hace poquito se estrenó como papá. Y cuando decimos hace poquito hablamos en serio porque esto fue el pasado 13 de junio. Desde ese día Elvis ha tapizado su cuenta de Instagram con muchas fotos e historias de su hija Mar. Es una niña totalmente adorable y lo más importante para su papi. Continuamos con Carlos Feria, que es uno de los papás más cool y divertidos de YouTube y de TikTok. Y es que desde que llegó a su vida la pequeña Salomé, se la ha pasado compartiendo todo lo que esta princesa hace. Así que no cabe duda de que le encanta pasar tiempo con su pequeña y está más que orgulloso de ella. Un papito que este año debutó con el cambio de pañales y las desveladas es Luzu. Que en marzo pasado recibió al pequeño Oliver. Y si no lo has visto, te voy a poner unas fotos en tu pantallita que te van a enternecer. Estos dos son completamente parecidos, adorables y también fanáticos de los Lakers. Siguiendo los pasos de su amigo, Willy Rex también se convirtió en papá. Pero él de una hermosa niña llamada María que nació en enero. Sin embargo, la carita de esta baby se ha convertido en una de las más misteriosas de todo internet. Ya que su papá es bastante cuidadoso y protector. Y que más ha publicado una sola foto donde se vea. Ahora toca hablar del tierno Leo Osuna. Que desde hace 10 meses cuando nació su hija Alía, no ha dejado de demostrarle y de demostrarnos todo el amor que la inspira. Desde el parto estuvo presente para poder ver a su muñequita llegar a este mundo. Y seguramente la va a acompañar así de cerca en cada momento de su vida. Uno de los papis más famosos de YouTube, sin duda alguna, es Berto. Su hijo Romeo nació en noviembre de 2019. Y desde entonces se ha encargado de guiarlo en el mismo camino de la grasita y el tuning que él ama. Además, gracias a su guía y estimulación, Romeo comenzó a caminar estando súper chiquito. Y hoy en día ya se sabe los números y reconoce las letras. El primer lugar de este conteo es para Juan de Dios Pantoja. Que sin duda es un padre completamente entregado a sus hijos. Se estrenó como papá con Kima el 12 de julio de 2019. Y en febrero de este año volvió a vivir la gran emoción de ver a un hijo por primera vez con el nacimiento de Juanito. El mismo JD reconoce que puede fallar en todo menos en ser papá. Y según lo que nos ha demostrado desde que nacieron sus hijos, sin duda está siendo un gran papel. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios qué papá de YouTube te llena más de ternura. Y ya que acabes de comentar, deja de estar viendo el celular y mejor ve a darle un abrazote a tu papi. Además dile que aquí en Elliot Channel le mandamos una gran felicitación.